Pero mami, tú y yo estamos a gusto Y yo estoy dispuesta a pelear contra los millones Y que se jodan los gustos Y que chimen vivo no se tone Y agárrame de la mano y vamos a caminar Pa' que los chismosos se mueran Y una foto en el Insta vamos a publicar Pa' que a todos los aires les vuela Camillama te voy a presentar Pa' que te diga nuera Prometo que siempre te voy a cuidar Amigas o mami que no es vuela Likey